Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les cuento. YouTube aseguró que la aparición de hasta 10 anuncios sin posibilidad de saltarlos antes de la reproducción de los videos formaba parte de un experimento con un formato que ha llamado cápsulas de anuncios. Los usuarios de YouTube han visto en las últimas semanas que la aparición de anuncios en la plataforma ha crecido tanto en número como en duración. En algunos casos, esta situación ha llegado a la reproducción de hasta 10 anuncios seguidos sin posibilidad de saltarlos. Yo soy Rosabel Melian quien redacto en Nero para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por HormigaTV y no olvides visitar nuestra página web www.hormigatv.com porque recuerda que la información es poder. www.hormigatv.com.br